Bienvenidos de nuevo compañeros y esta vez quiero tocar el tema sobre un consejo de las personas que quieren competir a los culturistas que antes de que empiece el típico de que doy que no que los culture cuando yo digo culturistas yo me refiero a personas que quieren pararse en tarima a competir en un show de físico constructivismo porque nunca falta el listo inteligente que hay todos somos culturistas porque construimos nuestro cuerpo no no seas idiota yo me refiero a los que quieren competir en una tarima de acuerdo muchas yo yo como que no entiendo de hecho que creo si no me falla la memoria Rich Piana tocó este tema de esta opinión que yo honestamente pienso lo mismo yo no sé quiero comenzar esto con una anécdota si ustedes me siguen ya desde hace tiempo si son nuevos en el canal pues les comento yo hace ya más de dos años poco más de dos años competí por una mala preparación por mal uso de ciertas cosas que creo que ya puede que más adelante diga quien me preparó es una persona muy bien posicionada en la federación de físico en México un preparador muy reconocido o sea me dejó muy mal para la competencia yo una semana antes estaba perfecto en esa semana de depletación y demás valió madre todo pero bueno esa cosa aparte ya terminando pasando la competencia yo hablé con él todavía tenía esa espinita de no pues me voy a preparar mejor para otra competencia y yo le comenté pues vamos a prepararnos todo un año no porque yo ya vi más o menos que es la competencia que busca necesito más tamaño todo esto y le comenté no pues quiero un año agarrarlo de un volumen bueno un volumen no sucio volumen limpio todo esto a lo que me respondió no vas a competir en tres semanas porque otra competencia en tres semanas para darte a conocer que esto lo otro y yo he notado que por lo menos aquí en México no sé en otros países se tiene mucho esta costumbre de estar compitiendo a lo puro estúpido y yo honestamente no entiendo por qué digamos hubiera seguido el consejo de esta persona para qué coño voy a competir en tres semanas me voy a hacer me voy a ver exactamente igual no quedé ni en el top 5 esa competencia con todo y que era el único que traía abdominales pero bueno para qué coño estás compitiendo siempre compitiendo cada semana cada semana cada mes cada mes para qué o sea es una pérdida de tiempo tú hombre quieres competirnos en la categoría que quieras y dices ok para competir y verme bien yo diría que tengo que pesar 90 kilos en tarima o sea 90 kilos malos limpios sin agua sin grasa y eres una persona de 70 kilos exactamente para qué estás perdiendo tu tiempo metiéndote a competencias que probablemente ni siquiera vas a calificar porque no traes el físico que a tu propia opinión necesitas para competir es una pérdida de tiempo explíqueme cuál es la mentalidad detrás de que estar compitiendo y perdiendo tiempo porque pierdes tiempo subes peso bajas peso entre el mes que va a haber otra competencia te vas a ver exactamente igual no puedes poner músculo no puedes hacer nada por algo exactamente los competidores serios fuera de México los competidores del NPC los IFBB se toman todo un año de preparación para sus competencias explíqueme la mentalidad estúpida que hay aquí en México de no 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 tienes que estar compitiendo cada fin de semana para darte a conocer tú te vas a dar a conocer perdiendo absolutamente todo lo único que van a decir ahí viene otra vez este idiota que nomás no da una que qué mentalidad hay detrás de eso tú quieres competir ok tírale a subir primero a esa a ese peso que tú crees vas a estar bien ok voy a pesar 90 kilos coño voy a subir hasta 110 primero para después bajar y competir en 90 kilos para entonces en la la primera competencia rompas madres como decimos aquí en México tengas una posibilidad muy buena de ganar de decir ok me preparé fuerte y gano que exactamente qué ganas le pones a competir solamente por competir qué clase de mentalidad mediocre es esa si tú vas a competir en algo pues yo por lo menos tengo la mentalidad de ok si voy a competir voy a meterme a cualquier tipo de deporte yo lo voy a hacer pensando por lo menos en mi mente que tengo posibilidad de ganar para qué carajo voy a estar compitiendo por competir porque todavía hay gente que piensa o sea esta es una mentalidad medio que dicen que hay no compitiendo mucho deshidratándote muchas veces depletándote se agarra madurez muscular eso viene con años de entrenamiento o sea que hay todavía gente que piensa eso que la madurez muscular viene con depletarte muchas veces no también hay que tener en cuenta el cuerpo humano tiene picos de cuál es la palabra que busco de performance de ay coño cuando cuando está en su mejor top físico respecto al culturismo son dos a lo mucho tres y estás compitiendo cada cada mes o sea hay gente que yo he visto que compite hasta 10 veces al año para qué es una pérdida de tiempo no vas a poner músculo no vas a poder hacer nada no y los que de verdad ganan se preparan durante un año se desaparecen de las competencias y de repente llegan y dicen oiste trae 20 kilos arriba pero tienes al idiota que se la pasa compitiendo cada fin de semana que se ve exactamente igual cada competencia nunca gana nunca hace nada entonces compañeros si ustedes quieren competir adelante pero prepárense para poder literalmente competir con alguien no solamente ir y pararte por pararte o sea yo he visto ya saben que ahorita lo que está muy de moda son los men's physique hay gente que cree que ya seis meses apenas llevan al gimnasio ya voy a competir en men's physique porque se me medio marca el abdomen y todavía hay gente que sus preparadores ah no si te vamos a meter al montón de drogas aún vas a ver en seis meses ya te paramos a competir y no ganan ni siquiera no quedan en el top 10 porque ya saben que hay mucha gente luego ahí o de 10 quedan en el último no compañeros prepárense bien o sea es un consejo que yo les puedo dar de verdad quieres competir prepárate bien para poder pelear un lugar o sea tú crees que en seis meses que lleva entras al gimnasio y dices ok en seis meses voy a competir no tienes que llevar años para competir digo uno de los más grandes competidores en los mister olimpia ronnie colman él empezó a competir cuando ya tenía un físico impresionante de hecho si conocen su historia saben que en el gimnasio que estaba le ofrecieron entrenar ahí gratis si competía en el nombre del gimnasio o sea él ya tenía un físico de competencia no no esta inteligente mentalidad esta forma estúpida honestamente de pensar aquí que se da en méxico no 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 vamos a desarrollar tu físico junto con las competencias no ya compite con un físico bueno prepárate o sea que te dé orgullo pararte y decir coño yo les puedo ganar a los que están aquí un lado no 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 solamente ir a hacer el ridículo porque muchos van a hacer el ridículo que digo hay personas que dicen no yo ya tengo físico para classic physique son gente de 50 kilos que mide un 80 o sea en qué mentalidad está eso prepárense bien para una competencia no vayan a hacer el ridículo porque yo yo me preparé mal por por hacerle caso a otras personas honestamente ya ya después contaré bien esa historia más adelante ahorita también no quiero hacer eso yo fui ser el ridículo o sea yo fui este no coño no quiero decir bien todo lo que pasó porque todavía no me interesa quemar gente pero saqué demasiada agua o sea me veía plano perdido toda la musculatura yo fui ser el ridículo o sea y peor aún cuando le dije a esta persona que un experto preparador le dije quiero hacer ok vamos a agarrar un año bien de prepararnos bien de agarrar volumen limpio de crecer de ensanchar no 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 en tres semanas vuelves a competir en tres semanas me voy a ver exactamente igual para qué coño voy a aparte a pagar para entrar en una competencia si no tengo oportunidad de ganar quién le gusta ir a competir en cualquier deporte sin tener una oportunidad realista de ganar qué mentalidad es esa no compañeros de verdad se los doy un consejo así de verdad de en verdad lo creo yo si ustedes tienen pensado competir tírenle primero agarrar un físico que les dé orgullo pararse en la tarima y decir puedo ganar no solamente estar compitiendo por competir no solamente porque ya les dijo su disque entrenador ay tú ya traes abdomen disque marcado ya te vamos a meter a competir no 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 que les dé orgullo hacer una competencia que digan miren este es el físico y les puedo ganar a todos no solamente hay ir porque estoy delgado y con abdomen o hay gente que está gorda que yo he visto digo la vez que competí había gente que estaba gorda literalmente y miren ahí es donde donde se nota que es que verdad porque en la competencia que yo fui había el que ganó no tenía abdomen literalmente no tenía abdomen no tenía estaba gordo el idiota estaba gordo pero como lo había entrenado un mister méxico el ganó y luego porque no me interesa competir pero es una anécdota anécdota para otro día y bueno pues ya voy a dejar aquí este vídeo de verdad es un consejo que les puedo dar compañeros si van a competir háganlo ya con un físico que les dé orgullo pararse a competir no solamente estén ahí subiéndose a tarima por subirse y nada más para dar lástima así no compañeros mátense uno dos bueno no uno dos tres años preparándose no hay prisa de verdad no hay prisa alguna no es de que uy se van a bueno puede que siga pero no es de que mañana se van a morir o algo así no compañeros prepárense bien llegan con un físico que ni siquiera pueden hacerles trampa que en el momento que los vean ni siquiera en tarima en cuanto te vean digan este ganó ya punto final no para evitarnos que luego les hagan trampa que si las políticas no y bueno pues ya voy a dejar aquí este vídeo espero me haya dado a entender un poquito la idea que quiero expresar espero les haya gustado y saben mis redes sociales está abajito en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!